Oración Es así, no existe En mi mundo Es así, no existe En mi mundo En el suelo Y es así Con mirar con su presa Y todas las carecias Que me diste a mi Por el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidar No saldría este triste Acabasó suammentir Lejáate ti Necesito decirte Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar La flor se ac急 No voy a olvidar No voy a olvidar En tu desc Sum, en tu culpado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!